web reactiva episodio 22 es drupal realmente tan difícil o incluso te preguntarás qué rayos es drupal por no decir otra cosa descubre cómo vencer la dificultad de este framework de este cms para crear aplicaciones y páginas web bienvenidas todas y bienvenidos todos a web reactiva el podcast de desarrollo programación web recursos y reflexiones sobre todo lo relacionado con la creación de páginas y aplicaciones web si eres un programador reactivo con ganas de aprender cosas nuevas este es tu espacio porque la tecnología es necesaria pero las personas somos lo importante mi nombre es dani soy programador web freelance y puedes encontrarme en danielprimo.io hoy más que ningún día si te puedo ayudar estaré encantado porque hablamos de drupal y quizás estés buscando ayuda en tu proyecto o en tu formación contacta conmigo a través de danielprimo.io barra contacto o en los comentarios del programa directamente comenzamos este episodio 22 del 13 de febrero de 2018 martes y 13 y los dos patitos tenía que decirlo lo siento están en esta fecha y con este número sin decir nada no no se puede decir lo primero de todo bueno muchas gracias porque seguís llegando al canal de telegram de punto mi barra web reactiva y creo que ya somos unos 57 por ahí más o menos en números redondos muchas gracias a todos por entrar ya he publicado ahí tres audios esta semana vendrán más y en estos mini podcast estoy todavía buscando el formato adecuado el nombre y demás hemos hablado de la verna que es un cuaderno de notas online de la muerte de los directorios de cosas en general en internet pero especialmente de código y de gulp que es una herramienta para automatizar tareas con algún ejemplillo también quería comentar a alguien que me abrió un chat privado ayer en telegram y luego parece que lo borró pues nada que me lo vuelva a mandar porque no soy muy habilidoso con esto de los chats privados que más cosas tengo que contaros que son unas cuantas bueno acompañando a este podcast ya sabéis que siempre suelo publicar un vídeo relacionado y en este caso como no sé si todo el mundo sabe que es drupal pues el vídeo que acompaña al podcast y que puedes encontrar a notas del programa ya sabéis en el primo punto yo barra podcast barra 22 siempre el numerito del programa tenéis un vídeo de que es drupal contado en seis minutos con unas diapositivas para si alguien pues anda un poco perdido sepa sepa de qué va además que el otro día ni me dio tiempo a comentarlo porque la entrevista ya se comió todo todo el espacio de tiempo muy buena la entrevista con israel ha estado ha estado muy bien y ha sido todo un aprendizaje también publiqué un vídeo para aprender a manejar o saber de qué va machine box que es una bueno pues una especie de distribución de programa de software que se puede utilizar para reconocimiento facial de imágenes detectar quién está en la imagen detectar qué es lo que hay en la imagen analizar los objetos o incluso saber que si hay desnudos tanto en vídeo como en imagen entonces nada yo cuento un poco cómo hacerlo funcionar tiene una versión gratuita lo podéis instalar directamente en internet sin tener que instalar nada en vuestro ordenador ahí os lo cuento todo quería hacer referencia también que la otra vez no pude al hackathon de el podcast programar es una mierda ya sabéis que es no sé si es el manastro un podcast el manastro o un podcast diastro o algo de esto pero bueno pues la comunidad que están generando en torno a él es muy interesante y se atrevieron a hacer un hackathon a principios de mes si no me equivoco y nada pues se entrevistaron hace poco a los que ganaron el hackathon estuvo muy bien hicieron aplicaciones relacionadas con el podcast para buscar podcast hablando de hackathons os quería recomendar una web hackathonspain.com donde podéis dar de alta vuestro hackathon si organizáis alguno o podéis ver los que próximos que se van a celebrar yo no sé si estarán todos los que se van a celebrar en españa supongo que no pero puede ser una referencia porque a veces es difícil encontrar bueno pues dónde están los hackathons si no tienes el medio adecuado entonces hackathonspain.com alguna cosita más agradecer mucho a duardo collado la recomendación que hace de este humilde podcast en el suyo en uno que hace de corte más personal que se llama a ratos los enlaces como siempre en las notas del programa y comentaros que bueno pues ayer recibí un correo de un escuchante de este de este podcast que suena prometedor porque parece que vamos a poder hacer algo conjunto vamos a investigarlo en los próximos días no quiero adelantar nada pero seguramente sea bueno para todos porque está relacionado con la formación y con el proceso de aprendizaje y tiene mucho que ver con el tema de hoy una cosa más para terminar el otro día en el podcast de así lo hacemos hicieron un llamamiento para recopilar el currículum o bueno hacer un listado de profesionales porque necesitan gente necesitan gente en copy mouse que es el estudio de diseño de uno de los participantes del podcast de álex os dejo el enlace en las notas del programa por si queréis mandar vuestro currículum vuestro porfolio tanto diseñadores como programadores te contaré una historia aunque esta vez te lo va a contar feliz a maniego un escritor de fábulas del siglo 18 y además está en verso tranquilos que es cortita se titula el viejo y la muerte entre montes por áspero camino tropezando con una y otra peña iba un viejo cargado con su leña maldiciendo su mísero destino al fin cayó y viéndose de suerte que apenas levantarse ya podía llamaba con colérica porfía una dos y tres veces a la muerte armada de guadaña en esqueleto la parca se le ofrece en aquel punto pero el viejo temiendo ser difunto lleno más de terror que de respeto trémulo la decía y balbuciente yo señora os llamé desesperado pero acaba que quieres desdichado que me cargues la leña y qué tiene que ver esta fábula con el tema de hoy bueno estas fábulas que están creadas con ese espíritu de educación y de moraleja no de conclusión rápida y que todo el mundo pudiera aprender pues claramente esta está vinculada al hecho del sacrificio del tener que llevar una pesada carga de un sitio a otro o hacer un esfuerzo y en el fondo también habla de la superación que son cuestiones que tienen mucho que ver con el tema de hoy volvemos al sendero del desarrollo web después de descubrir la semana pasada con israel algunas cuestiones importantes sobre la gestión de equipos y el desarrollo del software y verás que hay bastante relación entre un capítulo y otro son 22 capítulos ya y tocaba de una manera decidida a hablar de drupal que es la herramienta que principalmente me da a mí de comer no por una cuestión de que no quiera trabajar con otras como bien sabéis sino porque desde un principio es con la que he trabajado y en la que desarrollado más proyectos y ocurre también que la semana pasada al iniciar un proyecto con un nuevo equipo me enfrenté de nuevo a esa situación peculiar de tener que explicarle a alguien que no conoce de nada de drupal en concreto en este caso a una diseñadora maquetadora pues el tener que volver a extraer esa parte de tu cerebro que explica a otra persona al un proceso complicado complejo que esconde muchas más cosas detrás y de las cuales sólo tienes que sacar una pequeña porción para que ya pudiera empezar hacer su trabajo o entenderlo un poquito mejor nadie quiere oír hablar de lo difícil es algo que espanta yo soy el primero en huir de aquello que va a parecer un camino tortuoso sobre teniendo teniendo en cuenta que podemos ver otros caminos más floridos más bonitos aunque luego al final puedan tener también su trampa y es que todo en esta vida tiene una explicación y al final siempre sale el sol en filadelfia como diría dani debito quizás no sepas lo que es drupal y para qué sirve por eso te comentaba lo del vídeo lo podéis encontrar en daniel primo punto yo barra youtube aún así y si sigues aquí de forma incondicional cosa que te agradezco te explico que es un framework una herramienta para crear aplicaciones web aunque siempre se ha definido como un gestor de contenidos es mucho más marca unas reglas del juego que sólo adquieren sentido con el tiempo quiere decir al principio tú no sabes muy bien porque te están diciendo que tienes que hacerlo de esa forma sino que te tienes que ir adaptando es modular y se monta como un lego aunque este principio siempre genera cierta confusión porque eso parece que todo está muy definido y muy claro y al final el desarrollo de software como bien decía israel en el capítulo anterior del podcast en la entrevista no es un proceso de construcción sino un proceso de descubrimiento por eso os decía que tiene mucho que ver ese episodio con con este la comunidad que está detrás de drupal es muy grande en el vídeo podéis ver algunas cifras pero sí que es una comunidad importante de programadores y de empresas vinculadas con el desarrollo de web y drupal está pensado para usuarios con cierto nivel de conocimientos técnicos ahora me refiero no al usuario que va a terminar gestionando el contenido o los usuarios y demás no sino a los que hacemos web a los que construimos web a los que descubrimos web y al final la resolución de un proyecto no es tan fácil como puede serlo con otras herramientas como wordpress y esto es lo que explica en gran medida su dificultad y es que el concepto que persigue drupal en sus nuevas versiones sobre todo a partir de la 8 y las que estén por venir es la cuestión de ganar en riqueza y en alcance no lo digo yo lo cuenta drive with a earth que es el fundador del padre fundador de todo esto el que creó la herramienta en su versión 1.0 el padre de la criatura y que en su charla state of drupal de la drupal con de viena de 2017 hizo de nuevo pues un repaso a cómo estaba este software y hacia dónde caminaba y él enfocó claramente una cuestión y es que drupal ya no es una herramienta para hacer sitios web sencillos sino que es para experiencias digitales ambiciosas sería la traducción del gráfico que acompaña también en las notas de programa a este capítulo que es una traducción de la del eslogan que propone él se quedan atrás como decía sitios sencillos que es de los que más cantidad hay pero los que menos necesitan de programadores los blogs los porfolios profesionales o las web corporativas de pequeña y mediana empresa si drupal no está pensando ahora mismo en esas web corporativas sino quizás en lo que haya dentro de un entorno corporativo una intranet o un portal del empleado etcétera y es que las web corporativas son un clásico en el desarrollo web no es bueno pues cualquier empresa que integre diseño marketing y desarrollo hace este tipo de webs y está muy bien pero realmente lo que él dice y no es el único y además estoy de acuerdo es que este tipo de desarrollo cada vez más de la mano de sas de software as a service o sea que tiene cada vez menos de desarrollo a medida y va esto en relación un poco al episodio 2 de este podcast donde hablaba de las plantillas premium en relación a que suponen una herramienta que está muy bien porque nos facilita el trabajo pero también nos aleja de él porque al final pues puede que no haga falta tener un programador para construir una web de ese tipo sino simplemente configurar unas plantillas y de hecho los perfiles se van mezclando no el implementador de webs que no sabe programar o sea que no tiene conocimientos de programación pero sí construye webs y hace otras cosas además de eso marketing contenido y demás y es un hombre orquesta o una mujer orquesta y tiene esas capacidades realmente se nutre de este tipo de servicios pero si al final ese trabajo se puede automatizar y se puede sacar a un software as a service pues es de cajón que al final terminará siendo más eficaz si lo hace una máquina así así de crudo lo digo entonces al final el objetivo de drupal no es el mismo que persigue en wordpress al menos actualmente aunque ojo todo cualquier cosa se puede hacer con esas dos herramientas o con otros cms que no cito pero con los que seguro que trabajáis y por supuesto con programación a medida el objetivo de drupal son sitios con integraciones con terceros o plataformas multi sites web on y canal que valen tanto para presentar la información en cualquier dispositivo como para ser una api para que te puedas conectar desde las aplicaciones móviles o la tablet o incluso la televisión realmente a mí estas son las cosas que me están pidiendo en los últimos dos años en el portfolio que tengo pues bueno hay proyectos más antiguos pero sí es cierto que el valor que yo quiero aportar va muy en relación a este desarrollo de software del que habla drys y por eso considero que bueno pues hay que intentar vencer esa dificultad y es uno de los propósitos que él marcaba en esa en esa charla el de hacer el concepto de drupal más asequible a pesar de que sea cada vez más flexible y más sofisticado yo también me parece rizar el rizo advertiros también que si buscáis gráficas de popularidad de drupal veréis que ésta está en retroceso es completamente normal que esto sea así ya que su vocación ahora mismo no es ser tan masivo por eso me habéis oído decir alguna vez que drupal no es para comparar con wordpress aunque yo la haya estado haciendo antes no es una contradicción pero es también lo más ocurrido de lo más fácil conseguimos los mismo con con ambos pero digamos que el adn de cada una de estas plataformas está cambiando y se están especializando lo cual es muy positivo porque si se solapan es verdad que pueden hacerse competencia pero también es cierto que tienen que aportar cada una en lo suyo y esto lo traslado a otros gestores de contenido oa otros sistemas similares no nos quedemos solamente en estos en estos dos de hecho hay empresas a colación de esto que decía de la popularidad y os dejo algún ejemplo en las notas del programa que han abandonado el desarrollo de drupal no es por cuestión de que sea más o menos difícil sino porque se ajusta mejor o peor a sus necesidades o el tipo de proyectos que hacen y realmente conectando con este mundo de la empresa ahí tenéis también un gráfico todas las notas del programa hoy son gráficos de curvas de aprendizaje y el primero que tenéis es uno donde está en la montaña de drupal o el muro de drupal porque no es curva de aprendizaje es un gráfico muy antiguo de hace ya bastantes años donde bueno pues se puede ver a unos muñequitos como intentan escalar por una montaña que al final se vuelve sobre su cabeza no y hay gente crucificada hay gente ahorcada y al final hay un bulldozer arrastrando los cuerpos de los que quedan esto sería la curva de aprendizaje luego por debajo están las curvas de otros sistemas como wordpress jumla o mod x que imaginaos el tiempo que tiene esta gráfica es muy peculiar porque este concepto ya exista desde hace tantos años y que además la gráfica si no me equivoco la hizo una persona que estaba vinculada con el desarrollo del propio drupal y a mí en la empresa donde trabajé hace años me tocó bueno pues vencer este esta curva o este muro de drupal para que todos los compañeros pudiéramos trabajar a gusto con esta herramienta pero si es muy singular que el concepto sea este realmente la curva no es tan cruda pero si es cierto que tiene sus fases me encontré un artículo de joe sindelar titulado why is learning drupal hard cuando estaba preparando este episodio y le dio un giro a cómo lo quería contar john se basa en otro artículo de eric trotman que parece así como los miento que son amigos míos y todo pero se preguntaba algo parecido en ese artículo que es why is learning to code is so damn hard vamos que ambos se preguntan por qué si tiene que ser tan difícil por no decir un taco aprender a programar o aprender a utilizar drupal no a sacarle provecho y observar eso que he evitado aquí utilizar tacos que vendrían que ni al pelo pero vamos allá con las fases propuestas que es donde empezamos el camino a las fases propuestas por ellos seguro que te identificas con esta curva de aprendizaje aunque no trabajas con dupal o ya la conozcas en qué fase estás tú cuéntamelo en los comentarios del programa que seguro que no eres el único que anda por ahí que tiene estas dificultades bueno imaginaos una curva con cuatro partes también la tenéis ahí en las notas en la escala horizontal está la variable de competencia a más avancemos por esta escala más competencia tenemos más sabemos de lo que estamos trabajando en esto siempre vamos a ir hacia adelante pero con ritmos diferentes a lo previsto eso sí ahora no lo explicaré y en la escala vertical está la confianza aunque también lo podemos traducir como confidencia que esta palabra así existe o fe la confianza que gana cada uno según avanza en el proceso de formación en la primera fase todo es oro vino y rosas mujeres y hombres de cuerpos esbeltos nos rodean y agasajan mientras aprendemos a instalar drupal ya crear nuestro primer tipo de contenido con sus campos es lo que vamos a ver en los vídeos que encontramos por internet aunque la formación sea en inglés esto es lo que hay navegamos por nuestro flamante sitio de demostración viendo la cantidad de opciones que tenemos para la construcción de nuestro sitio y pensamos en cada parada con esto mira tengo esto resuelto mira con esto tengo esto otro resuelto y pensamos que estamos descubriendo no incluso verás que con el sistema de hooks que tiene drupal con tres líneas de programación pues alteras el título de un bloque ocultas un campo en un formulario y son tareas básicas estas de cualquier proyecto web en el que te basas en plataformas que ya tienen cosas construidas y en esta etapa se queda gran parte de la gente también es normal porque el incentivo final está en aprender a usar esta maquinaria para conseguir un beneficio mayor con ello conseguir un trabajo un mejor empleo proyectos más grandes entonces bueno pues por eso también es normal que la gente se quede en esta fase en nuestros autores de referencia llaman a esta etapa la luna de miel o la luna de miel dados de la mano por eso la etapa dulce y ahora pasamos al desfiladero de la confusión al que también tengo bautizado como la escalada del muro del que os hablaba antes o la teoría de todo es un tipo de contenido que ahora veremos aquí empiezas a tener dudas específicas que no sabes cómo resolver google stack overflow los foros de drupal punto org empiezan a estar en tus páginas más vistas y es cuando empiezas a abrir un listado de posibles soluciones para cada cosa pero ya empiezas a andar un poco perdido todo en tu proyecto piensas que puede ser un tipo de contenido el drupal 8 una entidad y porque drupal es un sistema entidad céntrico y a partir de la entidad lo puedes construir todo después acoplar campos a ella para luego relacionarlos entre sí no ves problema alguno entonces en hacerlo así hasta que hay que generar dependencias de unas cosas de otras cosa harto normal en todo tipo de construcción web no hasta que las piezas modulares empiezan a no tener ya tantos bordes tan definidos como el tente o el propio lego por ejemplo quiero hacer una vista que relacione dos entidades pasando el parámetro de la primera entidad y que muestre cosas de la segunda he visto decenas de gente atrapada en esta alambrada sin saber muy bien por dónde tirar otra es el usuario cuando se registre que no tenga visible el campo de dirección pero luego que si edita su perfil sí sea obligatorio estas son cosas del pan nuestro de cada día también aquí es una cuestión personal porque afloran las carencias del que aprende si no has tenido contacto con programación antes y empiezas a ver que no todo se hace con un módulo que te instalas desde drupal.org sino que ya empiezas a tener que saber programar y aquí drupal 8 tiene otro obstáculo y es que para el que viene de drupal 7 o los que tienen un perfil más de implementador de site builder o unos conocimientos de programación básicos pues se encuentran una dificultad y es que el núcleo de drupal 8 se basa en componentes de symphony por tanto ha dado un giro definitivo hacia la orientación a objetos así que hay que entender aún más conceptos y no es que tengas que usar esa orientación a objetos para todo pero sólo así vas a sacar el máximo provecho a toda esta plataforma la estructura de módulos más correcta desde un punto de vista de programación con su estructura compatible psr pero al lado de lo que se hacía en drupal 7 en otros cms se vuelve un galimatías para el que ve esto por primera vez y esto es extensible también a las plantillas aquí ganas en capacitación has pasado ya la parte de los vídeos de replicar lo que otro hace y realmente lo que estás haciendo es buscarte a ti mismo sí sí estás haciendo una labor de introspección lo que pierdes por motivo de esa búsqueda realmente es confianza es donde estás escalando la pared de drupal y donde vas a ganarle terreno al miedo y a la incomprensión y no te engañes porque esto pasa así en todos los aprendizajes sea para hacer una mesa de madera cocinar un pollo asado o aprender con drupal la tercera fase la podemos llamar la travesía del desierto aunque la tradición directa de estos artículos de joe es el desierto de la desesperación y es una larga llanura donde ya tienes más claro dónde llegar pero en el que estás completamente solo entiendes la terminología sabes que puedes sacar petróleo de lo que tienes entre las manos pero te queda saber por qué estás haciendo las cosas yo también lo llamo la carrera de los módulos ahora es cuando llegas a drupal.org y sabes que puedes encontrar módulos para todo lo que necesitas ya sabes los encuentras los pruebas y empiezas incluso a destripar los puede discutir con tu vecino o incluso hasta tu compañero de trabajo si es más apropiado utilizar domain o solo multi idioma para crear sitios con varios idiomas o varios países pero no tienes mucha idea en realidad de lo que hay por debajo estás hablando realmente en chino te sabe la lista de módulos disponibles casi de carrerilla pero cuando te preguntan por crear uno desde cero hay amigo ahí entran sudores conoces las piezas sabes que los ficheros yaml sirven para la configuración que la entidad está en su carpeta entity que tienes también posibilidad de acoplarte con otros módulos a través de los hooks te lo sabes todo y aquí es donde de verdad entran las personas y yo y eric lo dicen en sus artículos y es cierto los recursos de aprendizaje aquí escasea es cuando echas de menos tener un mentor una persona que conozca la plataforma para que en dos pinceladas te ponga otra vez en marcha algo así como un oasis en mitad del desierto debería haber una persona en el equipo que dé luz que tenga experiencia previa que sea capaz de iluminar desde lo alto del final del camino para que sepas hacia dónde vas no que haga el trabajo por ti porque la mentalización no se basa en eso no se basa en que hacerte el trabajo pero sí en que te de alguna pista de por dónde seguir avanzas de capacidad en esta fase pero como te has pegado el golpetazo antes no creces en confianza o si creces en eso lo haces en trayectos muy cortos la cuarta fase es el ascenso hacia lo increíble como dicho de otra forma está que lo petas tronco al final de este ascenso donde ya entiendes absolutamente todo lo necesario para dar soluciones fidelignas reales buenas estupendas concisas pétreas es donde te puedes ganar la vida con ello pero aquí viene lo castizo o lo realista y es que en los trabajos no van a esperar a que estés aquí para soltarte de la mano ya te lanzaron antes al vacío y ya te diste el porrazo en el desfiladero hace tres fases las empresas los clientes confían en tus capacidades pero depende mucho de tus conocimientos y además de la confianza que tengas en ti mismo y si no generas esa confianza entonces pues puede que tengas un problema y aquí es donde tienes que demostrar tanto confianza como capacidad durante todo el proceso no sólo el final y esto es lo chungo porque claro no estás sobradamente preparado para hacer el trabajo y al final eso también pesa yo sólo he aprendido haciendo trabajando en proyectos gratis o casi gratis que es por donde empecé pero realmente emprendo este camino de aprendizaje estas cuatro fases con cualquier otra plataforma cada vez que os publico un vídeo en mi canal de youtube o cuando os pongo aquí alguna tecnología que una semana antes o dos semanas antes pues tampoco conocía muy bien o cuando os cuento algo en el canal de telegram lo jodido y aquí sí que lo digo es llegar al desfiladero y perseverar a partir de ese punto cuando ves que las cosas no salen y que no es nada fácil conseguirlo sí que me gustaría en este podcast que me contáis vuestra experiencia en cuanto a esto lo podéis dejar en las los comentarios de las notas del programa o donde queráis ya sabéis que lo tenéis en daniel primo punto yo barra podcast barra 22 federica dame feedback hoy sí tenemos a federica aquí en activo con una pregunta muy sencillita que francamente no ha apuntado ni quien la ha hecho pero sí que me hicieron en otro día y si conocía algún medio que no fuera me chin para hacer envíos de correo así masivo no tipo newsletter y demás si la respuesta es que sí que lo conozco es mail relay que también seguramente os suene y creo que tiene una interfaz menos atractiva que mail chin pero si es cierto y tengo que decir que están más pendientes de ti porque incluso puedes contactar con gente de su equipo de forma directa nada más darte de alta lo cual se agradece no patrocina el podcast ni nada de eso ellos todo lo digo desde la experiencia que he tenido es cierto que yo estoy muy acostumbrado a utilizar mail chin porque da muchas facilidades en cuanto a su api y porque al final pues la interfaz también cuenta y construir un boletín automático o manual con mail chin es muy sencillo pero si queréis dar una alternativa a mail relay que tiene algunas características gratuitas pues os lo recomiendo federica para la próxima apúntame el nombre de quien pregunta por dios nada como un rato de web reactiva para compartir con ese camino al trabajo o un rato de dura programación en la mañana en la tarde o en la noche compártelo cada vez somos más recuerda que me puedes encontrar en twitter como arroba web reactiva o en telegram con audios publicados allí en exclusiva en t.me barra web reactiva gracias una vez más por dedicarme estos minutos de tu tiempo por poner tus orejas y en tu sentido se la escucha espero que hayas disfrutado del episodio nos escuchamos en el próximo que será ya el 23 chao y 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 Gracias por ver el video.